Y las mandan solas, sin ninguna labor de inteligencia, sin agentes encubiertos. Usted realmente debería de estar organizando a los grupos de fachada de mujeres que utilizan permanentemente. Esa señora robusta, que la ocupan permanentemente para alterar el orden en cualquier instancia. Lo vimos hace poco en la Corte Suprema de Justicia. Presidente, demando que ponga orden. Presidente, señora, si yo estoy con el uso de la palabra. Él está agrediéndome. No, no la estoy agrediendo. Es que usted es de la que agarra bandera por los temas de la mujer. Hoy debería de levantar la bandera, señora. Que pare esta reunión. Estoy siendo víctima de agresiones por parte del diputado Norman Quijano. El partido tricolor solicitó interpelar a las autoridades de salud y seguridad, tras conocerse las agresiones en contra de una enfermera y tres promotoras del sistema de salud pública. Yo hice una propuesta como presidente de la comisión, como diputado de la república y como médico de la república, que se llame a los titulares de salud y a los titulares de seguridad al seno de la comisión de salud y que vengan a explicar qué medidas se tomarán para que no vuelva a suceder, que sigan violando a las mujeres que trabajan en el Ministerio de Salud. Sin embargo, parlamentarios del partido de gobierno aseguran que bajo esta petición hay intereses políticos. Pero el partido Arena ahora lo que ha intentado es, como ayer entraron en su campaña interna, querer utilizar los espacios de la Asamblea Legislativa para hacer politiquería barata, porque ni siquiera nosotros tenemos ahorita ninguna competencia para interferir en un proceso judicial. Orlando Candray, presidente de la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa, señala que no se puede hablar de fines políticos cuando existe de por medio la obligación de las autoridades en brindar seguridad a los ciudadanos. Eso no tiene nada que ver con politiquería barata, tiene que ver con la vida del pueblo salvadoreño. Este gobierno ha colapsado y está viviendo y ha generado una crisis de inseguridad pública de El Salvador. Le duela o no le duele, la verdad son unos incapaces en seguridad pública y en salud. Otros diputados reiteraron la necesidad que se lleve a cabo medidas para evitar situaciones como estas e hicieron un llamado a los cuerpos de seguridad. Todo acto que ven en contra de las mujeres es repudiable y bueno, principalmente que mujeres trabajadoras que han andado buscando el bien de la población y que encontrarse con un problema como esto, creo que bajo ningún término se puede tolerar una circunstancia de estas y ojalá las autoridades competentes investiguen. Tenemos que actuar de verdad con peso fuerte, con el brazo fuerte que nos permite la ley para que este tipo de cosas no estén sucediendo, pero también le hacemos un llamado al Ministerio de Salud para que por favor coordine, coordine de verdad y tenga toda esta coordinación con las autoridades pertinentes. Al final de la discusión en la Comisión de Salud, la petición de ARENA no fue efectiva, ya que no contó con los votos suficientes. Para El Noticiero, Xiomara Ramírez.